¿Qué tal amigos de La Sangre Nueva del Arte de Gotch? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con un personaje que, bueno, de alguna manera, pues siempre me llamó un poco la atención y les voy a comentar por qué. Hace aproximadamente tres años, justamente para nuestro canal Hermano, Lucha Libre del Arte de Gotch, hicimos una entrevista con Aurelio Ortiz, recordado mejor en el mundo de la lucha libre, como el hombre bala. Y bueno, les he de comentar que en más de dos ocasiones me pidió que le hiciera una entrevista justamente al gladiador que tenemos enfrente de la cámara y él es Rocky Universitario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como bien lo acabas de mencionar, mi amigo, mi compadre, mi profesor, el hombre bala, fue el que te pidió que me hicieras esa entrevista. Y pues bueno, pues aquí estamos, tal vez para que la gente me conozca un poquito más. Bueno, pues yo recuerdo que justamente esa entrevista fue allá en el gimnasio concreto, si no estoy mal, ¿verdad? Exactamente, efectivamente, fue ahí la entrevista que le realizaste al hombre bala. Ahí estábamos, ella también, estaba ya ahí presente, cuando le realizaste la entrevista a él. Y pues bueno, la entrevista fue prácticamente para el hombre bala. Y ustedes, bueno, pues justamente estaban en el gimnasio concreto. Y bueno, por una causa o por otra, pues nunca se pudo hacer la entrevista. Bueno, hoy la estamos realizando, incluso ahorita ya está fuera de tiempo, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Así es. Me gustaría que nos contaras, llevas ya 25 años dentro de esta profesión. Así es, así es, efectivamente, ya 25 años. Justamente fue el hombre bala el que me debutó. Yo inicié en Ciudad Nezahualcóyotl, por ahí en 1995. Ya llevaba dos años atrás con la amistad del hombre bala. Lo conocí justamente en la arena Azteca Budocan. Ahí fue donde la conocí. Yo inicié a tomar clases de lucha libre con el fugitivo. Posteriormente conocí yo al hombre bala. Inicié a tomar clases con él. A los dos años, pero yo ya traía dos años atrás de entrenamiento. Él fue el que me debutó justamente en esta arena, en el año de junio del 96. La amistad siempre fue, desde que lo conozco, hasta la fecha nunca se rompió, sino por lo contrario, siempre se fue fortaleciendo. Bueno, ¿y por qué justamente luchador? ¿Qué es lo que te motivó a ser luchador? ¿Eras aficionado? ¿Cómo está tu...? Sí, mira, prácticamente, pues desde niño, yo creo que a la mayoría de niños le gusta, le atrae la lucha libre, las máscaras, sentirse el santo Blue Demon y demás, ¿verdad? También fue una de mis pasiones de niño, como una atracción. Posteriormente ya, cuando fui adolescente, ya fui como aficionado. Ya comencé a asistir a las arenas, compraba las revistas de lucha libre. Estaba al pendiente de lo que pasaba en el mundo de la lucha libre. De ahí tomé la decisión de comenzar a entrenar, pero primero yo me comencé a preparar con lucha olímpica, lucha grecorromana. Posteriormente ya inicié a tomar las clases de lucha libre. Vi que tenía, bueno, pues la facilidad para poder desarrollar este deporte. Y pues me fui metiendo, me fui metiendo en el deporte hasta que decidí ya convertirme en un luchador. ¿Cuánto tiempo de preparación te llevó esto? Desde que inicié la lucha libre, fueron cuatro años, pero fueron dos años atrás de lucha olímpica, lucha grecorromana. Digamos que casi, casi fue como una carrera universitaria. Fueron seis años de preparación. Desde que yo inicié a tomar mis primeras clases de lucha grecorromana y de lucha olímpica, las clases de lucha libre, hasta que yo me debuté. Fueron en realidad seis años de preparación. Y bueno, me quiero imaginar que tu debut no fue necesariamente con el nombre que hoy portas. No, fíjate que sí, siempre yo debuté con ese nombre. Una vez platicando con el hombre Bala, sus hijos estaban muy pequeños todavía, él me decía que le gustaría heredarme el nombre, pero todavía me llegó a mencionar y se me gustaría que tú fueras el hombre Bala 2. Fue nada más un comentario, quedó nada más en un proyecto. Jamás se realizó. Yo sentía que además se iba a cargar con un nombre que realmente era pesado y no quería, tal vez, dejar ese nombre un poquito en mal, dado que yo iba a ser apenas un novato. Entonces le dije, no profesor, le digo, mira, mejor vamos a hacer una cosa. Yo ya tengo pensado, ideado un equipo, un nombre, y me gustaría que me debutaras con este nombre. Y ya con el tiempo, pues ya vemos si se van dando las cosas. Posteriormente, pues bueno, yo mejor fui adoptando este, le fui dando proyección a este nombre, y hasta la fecha es el nombre que he estado manteniendo. Bueno, ¿y por qué Rocky universitario? Sí, mira, Rocky, bueno, de hecho yo tengo una carrera universitaria. Soy médico, además con una especialidad en medicina interna. Estudié en la UNAM, fue justamente en la UNAM donde inicié a tomar mis primeras clases de lucha olímpica, de lucha grecorromana. Y lo de Rocky se lo complementé, debido a que yo sentí siempre, desde adolescente, una gran admiración por este gran deportista, Rocky Marciano, un gran deportista que nunca conoció la derrota. Entonces, de ahí adopté el nombre de Rocky y universitario por pertenecer a la universidad. ¿Y en estos 25 años, pudiéramos decir que te has dedicado al 100% a la lucha libre? No. Vamos a decir que un 80%, ¿sí? Porque también la medicina me absorbe. Tengo mi consultorio médico, trabajo en un hospital, pero también no descuido el aspecto de la lucha libre. También si me estoy preparando constantemente, procuro estar buscando buenos profesores para estar aprendiendo siempre nuevas cosas. Y, pues bueno, siempre estar en lo que es a la vanguardia, en lo que es la lucha libre. ¿Dónde te has desarrollado? En el ámbito independiente prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hasta ahorita no. No he estado casado con ninguna empresa para que no me pongan límites. Siempre he estado como independiente, a donde me llamen. He luchado tanto aquí en el Estado de México, he luchado en lo que es Pachuca, he luchado en lo que es Guerrero. De hecho, tengo la fortuna de que ya luché en el extranjero. Yo tengo también una gran amistad con Juan José, el pequeño Solín. Él organizó algunos eventos al extranjero, en este caso en Nueva York, y en dos eventos que realizó una función por allá. Fui invitado, estuve en Nueva York, yo también estuve luchando en Panamá, en Chile. Son las funciones que he estado luchando en el extranjero. Aquí también, como te decía, los alrededores en Oaxaca, en Veracruz, y pues bueno, los estados que te mencioné. Nunca has tenido justamente esa inquietud de pertenecer a una empresa. Dices, no me gusta sentirme atado. Pero digo, finalmente, a lo mejor en cuestión económica, no siempre es lo más viable una empresa, pero sí en proyección. Sí, definitivamente. Yo creo que la proyección te la da una empresa, definitivamente. Eso queda indiscutible. Más sin embargo, también es muy absorbente pertenecer a una empresa, porque tienes que cumplir con muchos requisitos, no solo en las funciones, sino hay muchas políticas y tienes que cumplir, las cuales a lo mejor yo no las podría cumplir por la falta de tiempo, dado que también la otra parte me la absorbe en mi carrera, lo que es la medicina. Cuéntanos un poquito lo que ha sido justamente tu desarrollo en el ámbito independiente durante estos 25 años. Sí, mira, como te acabo de mencionar, ya he tenido algunas funciones en el extranjero. El 2 de septiembre del 2017, desenmascaré al Catrín, ya tengo ahí dos máscaras, una la del Catrín, que fue en el 2017, aquí en la... Aquí muy cerquita, ¿verdad? Sí, con la Arena Rey Bucanero. Posteriormente, desde el año siguiente, en el 2018, el 28 de abril, en la Arena Santa María-Estahuacán, ahí desenmascaré el Artillero 2000. Esa fue una lucha en jaula, quedamos al final, el artillero y yo, logré desenmascarar al artillero. El año pasado, recibí este... en el mes de junio, un galardón especial, en Galerías Plaza de las Estrellas, ahí fui galardonado, y, pues bueno, también algunos trofeos de campeones de algunos torneos que se han organizado. Y bueno, nos damos cuenta que justamente, bueno, te desarrollas en el ámbito independiente, pero esta gente que regularmente acude, que regularmente es aficionado, buen aficionado y que te encuentran en las arenas independientes, bueno, pues tienes mucho jale, tienes mucho pegue con esta gente. Sí, afortunadamente, fíjate que también he estado en funciones de la caravana de Estelar Triple A, sin pertenecer a la caravana de Estelar Triple A, sino son funciones independientes en las cuales yo estoy invitado en los programas de ellos. Entonces, eso me da una proyección porque el hecho de estar ya en un programa con grandes estrellas de la Triple A y que la gente me comience a conocer ahí, comience a hablar bien de mí, en su caso también por decir, ahí con Rey Bocanero, Rey Bocanero siempre mantenía también muy buenos ladeadores del Consejo y pues yo estar también dentro de sus programas es lo que también me ha estado dando mucha proyección y que la gente me comience a ubicar quién es rock universitario. Y justamente al codearte con estas figuras, ¿qué figuras han sido de relevancia con las que te has codeado? Digo, finalmente todos los luchadores tienen una relevancia, ¿no? Sí, sí, sí. Hablamos, bueno, obviamente de la gente que, del luchador que reconoce un poquito más la gente, ¿no? Sí, sí, claro, sí, definitivamente. Pues bueno, grandes luchadores del Consejo te podría decir por ejemplo como lo que es Atlantis, como es el Pirata Morgan, la AAA con Pagano, Máximo, y bueno, son infinidad de luchadores que te podría mencionar, pero son grandes estrellas que a fin de cuentas con los que ya he estado yo justamente como es escodiándome. ¿Han llegado los campeonatos a tu cintura? ¿Por lo menos los has llegado a disputar? No, hasta ahorita no ha llegado ningún campeonato, sin embargo, pues me estoy en la condición física y la preparación luchística adecuada para cualquier momento si por ahí voy a comenzar a pelear a disputar algún campeonato. ¿Has llegado a tener parejas digamos entre comillas permanentes durante estos 25 años? Han sido parejas cortas, entre ellas te puedo mencionar por decir la de Alimaña Junior, él fue una pareja con la que tuve pero fue por unos meses nada más fue con el que hice el pareja. Otra pareja por ahí que se me se me escapa su nombre pero fue en la arena hasta Huacán este luchador se me sentía de plano se me fue su nombre ahorita me recuerdo por él tuve la la comodidad de hacer pareja durante 6 meses ahí en la arena hasta Huacán. ¿Qué opinión te merece? Hablábamos en un principio del hombre bala ¿Qué opinión te merece justamente la opinión del luchador de antaño hacia el luchador actual? Fíjate que es algo muy importante siempre el hombre bala Aurelio Ortiz siempre me dio muchos consejos grandes consejos justamente me mencionaba mucho el tipo de lucha que él conoció con la que él se preparó la lucha que actualmente se está viviendo que se modificó mucho y volvieron evolucionar la lucha libre con Aurelio tuve infinidad de consejos desde aprender más a luchar con la lona el castigo la llave la contrallave y con él fue lo que me enseñó demasiado ya yo complementé otras cosas con profesores nuevos pero fueron siempre muy muy importantes los consejos de profesores de antaño que han intervenido en mi preparación y obviamente bueno pues me quiero imaginar que no es el único profesor con el que has estado porque justamente donde estamos haciendo la entrevista bueno pues estamos en el Stranger Gym del profesor El Reo exactamente si mira no el hombre fue un profesor de muchos años también he tenido preparación como te mencioné al inicio con el fugitivo con Skyde actualmente si estamos aquí en el gimnasio del profesor El Reo del cual estoy comenzando a tener pláticas con él para incorporarme aquí a sus entrenamientos se me hace un profesor con una capacidad muy excepcional y una preparación que tiene que yo creo que me va a aportar demasiado para seguirme preparado porque en este deporte nunca se aprende nunca se termina de aprenderlo nunca se termina de aprender definitivamente así es y pues bueno probablemente yo aquí voy a estar ya constantemente en la preparación con el profesor El Reo para que me siga enseñando nuevas cosas y bueno que lesiones de importancia has tenido en este tiempo lesiones graves ninguna afortunadamente simple han sido nada más esguinces torceduras tanto en tobillos rodillas en las cervicales ninguna luxación ninguna fractura ninguna lesión de gravedad ¿Qué tanto te ha servido justamente tu profesión para no lastimarte? Sí más que nada el cuidarme el cuidarme principalmente las articulaciones en el gimnasio justamente el aprender a caer el aprender a caer el castigo definitivamente cuando un contrincante te aplica un castigo pues tú no sabes hasta qué límite o hasta qué dureza te lo puede aplicar entonces ahí más que nada la resistencia de tu cuerpo la dureza de tus músculos para poder soportar un castigo fuera de ahí el luchar un tope un lance pues depende mucho el poderlo hacer con mucha seguridad y este y no hacerlo sin la preparación que se necesita y tu profesión justamente te ha dado la oportunidad de poder atender a algunos de tus compañeros sí claro que sí sí de hecho también por ahí un tiempo anduve atendiendo a Rebo Canero de la Rodilla digo además de que él estaba yendo con un fisioterapista yo lo estuve también por ahí atendiendo y algunos otros compañeros que a veces en el ring justamente alguna caída algún golpe una torcedura pues los he apoyado los he auxiliado lesiones graves por ahí una vez un compañero sí se fracturó pues lo único que pude hacer estando en lo que era en la arena pues nada más entabellarlo colocarle algunos medicamentos como analgésicos y definitivamente pues trasladarle a un hospital de ortopedia tú nos hablabas de que de niño eras aficionado tú piensas tú crees que el aficionado también ha cambiado que la afición ya es otro tipo de afición se ha modificado sí 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 mira yo creo que hay gente la cual sigue conservando la mejor disfrutar un espectáculo de lucha libre una función de lucha libre pero también hay aficionados que definitivamente van a a una arena pero yo creo que van a agredir van con la idea de ir a ingerir bebidas alcohólicas entonces creo que esa afición es la que ya está fuera del lugar no se compara con la afición de años atrás que era la más ambiente familiar la que se disfrutaba en las arenas sí a veces piensan que por el hecho de pagar un boleto pues pueden ir a agredir al luchador ¿has tenido alguna mala experiencia justamente de este tipo? afortunadamente no siempre la mala experiencia no sin embargo sí agresiones verbales pero agresiones físicas no pero sí hay gente que ya está un poquito pasada de copas y de momento te comienza a agredir verbalmente con majaderías y demás pero simplemente yo creo que como luchador no puedes ponerte a regresarle las mismas majaderías tú te debes dar un respeto y que quede en ellos esa mala educación y no por parte del luchador ¿por qué enmascarado? justamente deseo mantenerla incógnita debido a que como soy médico mis pacientes no saben que soy médico no saben que yo como médico me dedico a la lucha libre no saben que soy luchador parte de mi familia no sabe que soy luchador mis familiares más cercanos si lo saben pero y algunos amigos cercanos de mi vida pero más que nada es el proteger la incógnita por la situación de mi carrera profesional o sea que no saben que eres médico y no saben que eres rompehuesos también efectivamente lo acabas de decir tú perfectamente porque también hay compañeros luchadores que no saben a qué me dedico inicialmente el profe Bala cuando me conoció y supo que yo estaba también recién egresado de la carrera efectivamente por ahí me comenzó a decir doc 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 y algunos compañeros me conocen como el doc pero algunos piensan incluso que es parte de un apodo y pocos son los que se han enterado y se sorprenden cuando dicen realmente eres médico le digo si soy médico entonces se quedan un poquito sorprendidos pero también muchos compañeros luchadores no saben a lo que me dedico atrás de la lucha libre nos hablabas de que bueno el nombre pues es de tu de tu idea la máscara el diseño de tu máscara también si también traté de darle un diseño un poquito llamativo me ha gustado siempre el contraste del azul y el rojo de ahí por eso le coloqué esos colores traté de colocarle aquí en la frente inicialmente el logotipo de la universidad ahora ahora le le decía el de los pumas ahora le estoy colocando la U de la universidad pero el diseño prácticamente también es nido ves nido ha ido evolucionando un poquito en algunos detallitos mínimos la máscara pero el diseño se mantiene prácticamente hoy hoy en el aficionado prevalece pues el gusto a veces por ya no tener una máscara de su luchador favorito sino una máscara profesional una máscara del luchador que tan cotizadas en ese sentido tu máscara pues mira yo te podría decir que a lo mejor este si se ha cotizado hay gente que incluso compañeros luchadores que me han me han pedido que les obsequie una máscara o que hagamos intercambio de una máscara como de compañerismo vamos una máscara que se acaba de luchar que se acaba de sudar y me dicen oye pues quiero que me la que me la obsequies te doy a mía en algunos aficionados pues este también les ha gustado luego me han comentado oye no traes una máscara por ahí que me puedas vender en cuanto me la vendes me gustó tu máscara el diseño por favor y perdón algunas veces si traigo a veces no no traigo pero se han notado que si ha tenido cotización mi equipo mi máscara sobre todo bueno y que viene justamente para Rocky Universitario si ahorita bueno pues como te acabo de mencionar voy a comenzar a preparar aquí todavía con el profesor El Reo aquí este voy a estar viniendo constantemente para que me esté preparando tengo un proyecto que ahorita para el próximo año porque ya ves que se presentó todo este la pandemia y demás entonces pero para el próximo año por ahí vienen justamente voy a buscar algún cinturón algún campeonato es mi finalidad ya sea ahí con en la arena hasta Huaca que ahí hay un campeón probablemente por ahí comience a hacer o buscar que me den la oportunidad para disputar el campeonato y es lo que principalmente y tal vez por ahí algunos viajes todavía al extranjero quienes han sido tus principales rivales justamente en este tiempo el hijo del vikingo Alimaña de Junior después de haber sido un gran amigo mío el rival luchísticamente hablando se hizo se hizo mi rival son mis mis rivales principales y definitivamente ninguna idea de pertenecer a una empresa no está hasta ahorita este dentro de mis planes no podría decirse a lo mejor el día de mañana si me salga la oportunidad pero en este momento te puedo decir que no ¿quién ha sido tu ídolo? mi ídolo o más bien quién es tu ídolo o ha sido un luchador definitivamente te puedo decir que el hombre bala sin duda equivocarme además de ser un buen luchador fue una extraordinaria persona definitivamente fue mi ídolo el profesor ¿y qué tanto te afectó justamente la pérdida de don Aurelio? sí fue un golpe un golpe muy duro tengo otra presente aquel 17 de noviembre del 2018 cuando nos dieron la noticia fíjate que yo me enteré inicialmente en el Facebook comencé a ver las publicaciones de que había fallecido no sé quién de su familia lo publicó se corrió como dinamita entonces en ese momento yo le llamé a su esposa a la India Sioux me confirmó efectivamente que había acabado de fallecer yo había acabado de hablar con él dos días tres días atrás había acabado de hablar con él para preguntarle cómo estaba yo ya sabía que estaba enfermo y me dijo pues me siento más o menos me siento estable yo siento que poco a poco pero sí me voy a recuperar entonces yo todavía fíjate no hace planes yo le dije compadre te voy a ver el domingo a tu casa estamos hablando un día después de su fallecimiento en ese momento cuando yo me entero de su fallecimiento pues también lo que hago es comunicarle a algunos compañeros que teníamos amistad muy cercana con él me he entregado para su casa para despedirlo prácticamente de cuerpo presente y pues ahí estuve acompañando a la familia de los Ortiz a sus hijos y a su esposa ahí estuve sí me dejó un dolor un sentimiento tuve grandes vivencias grandes momentos con él dentro del ambiente de la lucha y fuera del ambiente de la lucha tuve grandes vivencias con él grandes momentos que aún lo recuerdo y me da un poco de sentimiento recordarlo pero definitivamente dejó un vacío además de que se fue mi profesor se fue un gran amigo sí ya es muy desafortunado digo a veces bueno tiene uno ya la costumbre de que a veces despierta uno y bueno pues lo primero que hace uno la verdad a veces es echarle un ojito al facebook y desafortunadamente bueno pues ya son muchas las ocasiones en que despierta uno y ya son estas noticias exactamente pues algo más que tú quieras agregar pues no muchas gracias por la entrevista la gente que desee seguir mis redes sociales me encuentran en facebook como Rocky Vera tengo una página de Rocky Universitario también en instagram me encuentran como Rocky Universitario y pues bueno estaré presente por ahí en algunas arenas funciones y las estaré publicando en mis redes sociales para que espero que la gente me pueda acompañar me pueda seguir apoyando y lo que venga por delante estaremos echándole muchas ganas y justamente para la venta de máscaras ahí en tu página sí en la página ahí por este inbox y no este nos ponemos de acuerdo y les doy este el lugar donde se las puede entregar perfecto pues para mí ha sido un gusto venir a platicar contigo se nos ha pospuesto por una causa o por otra pero bueno ya está ya se realizó y te agradezco mucho por la invitación muchas gracias mándale un saludito a todos nuestros seguidores invítalos a suscribirse justamente a nuestro nuevo canal la sangre nueva del arte de Gotch ah pues mira que bueno que me acaba de mencionar entonces la la página de en youtube es youtube verdad la sangre nueva las dos lucha libre el arte de Gotch su hermanito más grande y la sangre nueva del arte de Gotch ok la sangre nueva del arte de Gotch pues la gente quiero que por ahí vean todos los videos hay grandes entrevistas grandes sorpresas y sobre todo muy buenas muy buen trabajo de las entrevistas por favor siga las páginas gracias al contrario